Un merecido y emotivo homenaje a Carlos Humberto Paredes fue realizado media hora antes de comenzar el partido entre Olimpia y Esportivo Luqueño. Oficialmente, el ídolo franjeado se despidió como jugador profesional en su casa, para uno. Paredes pasó a integrar el nuevo cuerpo técnico encabezado por Arce como asistente principal. El presidente de la institución franjeada, Marco Trovato, realizó la ceremonia de ungimiento de Carlos Paredes en su nueva función. El ahora exjugador estuvo acompañado por sus hijas dentro del campo de juego, donde recibió los atuendos de componente del equipo técnico y un silbato simbólico de su nuevo trabajo dentro del club. Carlos Humberto Paredes Monjes, de 38 años, comenzó su carrera profesional en el año 1995 en Olimpia, club con el que consiguió cinco títulos en su primera etapa en el equipo franjeado. En el año 2000, fue transferido al fútbol de Portugal. Del 2000 al 2002, vistió la camiseta de Loporto, tuvo su paso por el calcio italiano y se codeó con los más grandes del fútbol mundial. En 2008, decidió volver a su amor, Olimpia. Luego pasó por otros clubes locales y en 2011, volvió a gritar campeón con el franjeado. El señor de la media cancha, Mote, que se supo ganar desde el inicio de su carrera, jugó un total de 235 partidos con Olimpia y marcó 20 goles. Diez años vistió la camiseta de nuestra querida Aldio Roja, desde 1998 al 2008, disputando 75 encuentros y anotando 10 goles. Además, logró participar en tres copas del mundo, Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Luego de 20 años de una brillante carrera, colgó los botines.